Bendice mi trabajo. Amado Dios, anhelo con todo mi corazón que mi oración sea respondida. Mi Señor, necesito de Tu gran poder y amor para que bendigas mi trabajo. No son tiempos fáciles. Abre los cielos en este día y derrama bendición sobre mi economía. Guíame, Señor, para ser una persona diligente y pueda cuidar la responsabilidad que me has dado. Ayúdame a proveer a mi familia y a conservar mi trabajo. Tu palabra me promete en el Salmo 128 del 2 al 4 que jamás escaseará el pan en mi mesa y la bendición llegará a toda mi familia. Pues escrito está, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como pit que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Padre mío, hoy decido volverme una persona temerosa de Ti, a honrarte en todos tus caminos. Quizás hayan momentos que no entienda por qué suceden las cosas en mi centro de labores, o quizás mi trabajo se encuentre en riesgo, pero sé que siempre estás en control. Por algo mi alma confía en Ti. Descansa y reposa sobre esta promesa escrita en el Salmo 128. Tú, Señor, guardarás en completa paz mi trabajo y cuidarás de él para sostener mi casa, cubrir mis deudas y bendecir a los míos. Todo esto, mi Señor, te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.